Bueno amigos, de nuevo el abuelo de la informática, Antonio Moraleda, va a una de WhatsApp. Pues bien, os comento. Hace unos días os puse un tutorial sobre WhatsApp, sobre el tema de grupos. Pues he de suponer, claro, que todos tenéis grupos de WhatsApp. Entonces os enseñé la forma de mandar un WhatsApp a una sola persona de ese grupo. Os lo recuerdo como lo hicimos. Vais a ver. Entonces, vamos al WhatsApp. Aquí tengo yo un grupo. Es pequeño, pero tengo un grupo. La única forma de mandar un WhatsApp a una persona sola de ese grupo es la siguiente. Pinchamos en el teclado abajo, a la izquierda, donde está la enumeración y los signos. Bien. Una vez que lo tenemos ahí eso, pinchamos en la arroba. Arroba. Y como veis, aquí salen todos los miembros que he metido en el WhatsApp. Aquí somos pocos, claro. Pero en el caso de que os salga, si sois 200 o 300 pertencientes a alguna asociación o alguna cofradía de Semana Santa, en fin, alguna cosa de esas, seréis muchos. Bueno, pues la cuestión está en eso. Haciéndolo de esa forma, pinchabais al que queréis mandarle un WhatsApp y se lo mandabais a esa persona sola. Los demás no lo veían. Los demás del grupo. Bien. Pues ahora os comento. En una de sus últimas actualizaciones, WhatsApp ha creado una nueva opción, que es la siguiente. Vais a ver. Es la forma de mandar un WhatsApp a una sola persona de ese grupo, pero haciéndolo de otra forma a la que yo os enseñé. Podéis usar cualquiera de las dos formas, pero es que esta es muy fácil y muy rápida y muy directa. Ya veréis. Nos vamos al WhatsApp, lógicamente, ¿no? Lo hacemos desde el principio. WhatsApp. Nos vamos, que estamos aquí al grupo. Aquí me han mandado algunos mensajes. Esto es un ejemplo. Para hacer el tutorial le he pedido a estos amigos que me manden algún mensaje. Entonces, hacéis lo siguiente. Os han mandado un WhatsApp esta persona, José Fernández. Os ha mandado un WhatsApp. ¿Vosotros queréis contestarle a esa persona sola? Pues fijaos qué fácil. Lo pulsáis y una vez marcado, os vais arriba a la derecha a los tres puntitos y los pulsáis. Y ya veis. Responder en privado. En privado. O enviar el mensaje a José. Responder en privado. Ahí donde voy a pinchar. Responder en privado. Y ahí os sale José Fernández. Hola. El mensaje. Entonces, vosotros le escribís el mensaje hoy. Le dais a la flechita de la derecha y le mandáis el mensaje a él solo. Los demás del grupo, sean cientos, cientos, mil, dos mil, los que sean, no lo van a ver. ¿Lo habéis entendido, no? Bueno, facilísimo. Nos vamos al WhatsApp. Cogemos, pinchamos en el grupo y aquel que os ha mandado un mensaje y vosotros queréis contestarle personalmente y que los demás no lo sepan, lo pulsáis. Y una vez manchado, marcado a los tres puntitos, responder en privado. Aquí ya escribís el mensajito, le dais a la flechita y se lo mandáis a esa persona. Es una nueva opción que ha dado WhatsApp en una de sus últimas actualizaciones. No sé si será la última. Pero creo que es muy interesante. Tanto esta opción como la otra que os envié antes, en el tutorial que hice anteriormente. Esta es simplemente contestarle a esa persona, de alguna forma, algo de lo que se está hablando en el WhatsApp, que no queréis que se enteren los otros miembros y se lo mandéis de esa forma a esa persona sola. ¿Entendido? Bien, pues nada más, amigos. Un abrazo muy fuerte y espero os sirva para algo. Y hasta el próximo.